el presidente de la república cuando habló con el niño le prometió esta casa se la mandó a construir el ingenio carlos bonilla por el INVI nuestra amiga Janilda Vázquez me llamó tú tienes que ir a la casa ya entonces vinimos aquí a mover por la casa gracias a nuestra amiga Janilda que hizo todo el trabajo para que nos vinamos aquí aprovechamos que vamos a estar por aquí por Baradona y me alegra mucho poder compartir con esta familia y con este niño sumamente inteligente y ahora le debo una computadora que se lo voy a traer yo quiero darle las gracias al presidente por concederme mi hogar también quiero darle las gracias el misil porque él se ha afajado ayudándonos y también quiero darle las gracias a Tony Peña por amueblarnos nuestro hogar